Para que llegue a nuestros bibliotecas, a nuestros casos de la cultura y también a la mayoría de sus miembros. Por lo tanto les informo que existe corum legal para sesionar y muy buenos días. Gracias por venir allá de las colonias. Y aquí García, permito leer el orden del día. Lista de asistencia y corum legal para la sesión. Diputada, papá, gracias por venir, mis cachiboles, gracias por acompañarme. La ratificación y la toma de protesta de la regidora Irma Salgado como secretaria de la Comisión de la Familia. Nos ha estado apoyando exitosamente para sacar el trabajo. Bueno, de antemano, señor... Unanimidad por su voto. Una vez me incluye el artículo 74 del reglamento interno de Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana. El señor Luis García. Nominal. Encima se levantar la mano derecha diciendo su nombre y el sentido de su voto. Muchas gracias. A continuación me permito ser eficientes y compañeros que tienen 21 comisiones y a través de parte del presidente de la Comisión de la Familia. Asuntos generales. Quienes estén a favor del orden del día, manifestarlo en voto económico. En esa otra comisión. Aprobada por... ¿Qué van a ganar de la mano? Y bueno, ¿qué será la intención de sacar? Regidores. La distinción que me ha sido conferida. Por los presupuestos, para hacer una ampliación, para trabajar en los temas de reglamentación. Pero la intención es fortalecer lo que existe, dar calidad y calidez en los servicios. Las reparaciones y instalaciones. Y estaremos trabajando en los próximos días ya en una guardería. Y ese inventario, querer venir a traerles múltiples ideas a un servidor, yo creo que no es válido. Muchísimas gracias y que sigan pasando una buena tarde. Gracias. 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 Muchísimas gracias.